Es muy lindo porque tiene otra dinámica, vendría a ser otra temática la escuela, que no es como las otras escuelas, sino que se trata de integrar todo tipo de herramientas, como en este caso el celular, las tablets, para poder estudiar y que los chicos no se aburran. Tiene mucha libertad, pero a la vez se puede llegar a aprender jugando, todas esas cosas. ¿Cómo te sentís? Bien, la verdad que es re cómoda, es muy lindo, porque se puede charlar con los profes, tenés psicólogos y todo, y te sentís cómoda en el lugar. ¿En qué año estás? En sexto año. ¿En sexto? Sí, ya es mi último año, así que lo estamos viviendo lo último. Me encanta, es muy linda, los compañeros son muy buenos, hay otras materias lindas, por ejemplo robótica, que aprendés inglés, me encanta. ¿Venís con ganas de estudiar? ¿Venís con ganas de venir? Sí, 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 la verdad. Sí, porque las otras escuelas como que no me gustaban así, pero esto está... Me gusta. Se está trabajando un proyecto integral del mundial, entonces empezamos ubicando el país, en qué continente, cuáles son los límites, cuál es su moneda. Después viene todo el cambio en matemática, con cuántos pesos argentinos cuesta un rublo. Entonces, es para ir situando a los chicos en donde se va a palpitar esta tremenda alegría que vamos a vivir los argentinos. Todo el secundario, tenemos todos los niveles de primer año, los dos niveles de segundo, y después tenemos el tercer nivel que es cuarto, quinto y sexto año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!